¡Hola! Buenas gente y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Señor Dos Nellos, la batalla por la Tierra Media. Estamos donde lo dejábamos el capítulo anterior, en el que si recordáis lo que habíamos hecho había sido rescatar a Merry y Pippin de las manos de los malvados Uruthai y habíamos peleado contra ellos en las lindes de Fangorn. Y se nos abría este abanico de posibilidades, podemos pelear en Fangorn para conseguir dos puntos de energía o en la lluvia roja que nos daría 20% de recursos, este met que sería 20 puntos de mando, si recordáis hace unos capítulos ya luchamos en oeste met que ahora sería para luchar en este met y también podríamos luchar en fold este con el que obtendríamos 20 puntos de mando y 10 puntos de recursos. La verdad es que me llama mucho la atención y me tira bastante el hecho de poder conseguir dos puntos de energía así de golpe y porrazo. De manera que yo creo que vamos ahí a Fangorn y vamos a ver si conseguimos esos dos puntitos de energía. Fangorn, el más antiguo de los bosques de la Tierra Media, es el último refugio de los Enns, los pastores de árboles. Pastor de árboles y de bárbol, uno de sus líderes. ¡Destruye todas las fuerzas de Iseghar! Ajá, veis aquí estamos con todo el ejército de Eomer que por suerte los tenemos a todos bien perfechados y bien defendidos. Vamos a ver, objetivos, destruye todos los campamentos del mal, correcto, bonificación, ponerse en contacto con los Enns, bonificación, ordenar a los Enns que arrojen rocas. Vale, vamos allá, construyamos aquí un campamento. Exactamente, muy bien, vale, y vamos a ver... Vamos por allí, vamos a ver qué encontramos por esta zona. Ya puestos, vamos a construir algo. ¿Ahí están quién? ¿Ya están aquí? ¡Joderla, hostia! ¡Qué rapidez! ¡Hala, por ellos, hijos de puta! Ahora, ¿qué podemos construir aquí? Pues vamos a hacer... Un establo, una granja para que nos dé recursos y... Un establo, 20, 30... Y una armería, sí, venga, una armería. A ver, vale, ¿vosotros qué? Tenemos ahí un ejército de... Bueno, un batallón de orcos y no estoy sucionando ni puto caso. ¡Mierda! Bueno, a por ellos, a por ellos, a por ellos. Ya puestos, ahora, venga. ¡Vamos! Vamos, 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 a por ellos. Matadles, matadles, matadles. Da igual que sean piqueros, podéis contra ellos, he hecho un batallón. Muy bien, muy bien. Vale, ya que estamos, destruimos la serrería. Que no tiene por qué estar ahí dando por culo. Tenemos otro campamento aquí, el cual sería muy bueno poder construir algo aquí. Vale, vamos a construir un campamento y ya puestos lo llenamos de granjitas o algo así para que nos dé bien de recursos. Vale, ahí tenemos... Sí, soy un amigo de los caballos. Vamos a lanzar rocas. Basta con pulsarlo para que nos dé la bonificación, ¿vale? Y tenemos ya las dos unicaciones conseguidas. De manera que a los Enx los vamos a dejar ahí un poco. Bueno, vamos a mandarlos a algún punto del mapa, que exploren ellos. Mientras nosotros nos ponemos aquí fuertotes. A ver, aquí habíamos dicho que vamos a construir granjas, ¿verdad? Granjas, granjas y más granjas. Vale, vosotros os podéis mover un poco, pero no tanto, cabrones, que os estáis ahí disipando. Vale, vamos a ponernos un punto de reunión aquí, donde la cámara de los Enx. ¡No, que vienen! ¡A por ellos! ¡A por ellos! Menos mal que tenemos ahí la... ¡Oh, mierda! Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Arqueros! ¡Arqueros! ¡A por ellos, a por ellos! Los arqueros son muy buenos contra estos. Bueno, no sé si son muy buenos, pero... A ver... Si veo que caen, me los cargo rápidamente, ¿eh? Porque les meto ahí un poquito más de salud y enseguida se curan. Ahí están, ahí están. Muy bien, muy bien. Vale. ¿Por aquí qué viene? Vale, esto es unas mierdas. ¡Uh! ¡Otro campamentito! Vale. Bueno, de momento vamos a hacer lo que hay que hacer. ¿Qué viene por aquí? Vale, nada. El mismo batallón de antes. Vamos a crear nuevos guerreros. 20 puntos de mando, ¿no? Y esto, 20 puntos de mando. Así que, uno por aquí. 20, 240. Solo voy a poder crear uno, vale. Y por aquí, uno, dos y tres. Vale, de momento nada. Vale, pues vosotros, ya que estáis por aquí, sin hacer nada, vais a atacar a estos Uruhais. Que si no, vienen a por nosotros. ¿Qué hay aquí? ¡Hala, chaval! ¿Dónde están los Ents? Yo se supone que tengo que tener Ents por aquí. Vale. Vosotros. ¿Por qué no empezáis a atacar aquí a toda esta gente? ¿Coger escombro o no? Eh... Ataque corto alcance. Vamos aquí. Atacar por aquí. ¿Quién viene por aquí? ¡Mierda! ¡Viene más ejército! Vale. Vale. Venid por aquí. Venid por aquí. Les curamos a todos estos batallones. Porque se ve que han venido piqueros y yo no me había dado ni cuenta. Vale. ¡A por estos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué efectividad! Nada más aparecer ya están aquí peleando. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¿Dónde están los arqueros cuando se les necesita? ¡Vamos por aquí! ¡Fuera! 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 ¡Vamos a hacer... Vamos a jugar un poco. ¡Vamos a jugar un poco al escondite! ¡Vale! ¡Vamos aquí arriba! ¡Subir todos aquí arriba! ¡Subir todos aquí arriba, cabrones! Que son una banda de piqueros que nos va a reventar. Ahora cuando estemos aquí bonificados... ¡Ahora sí! ¡Venga! ¡A por ellos todos! ¡Todos a por ellos! Vale. Y... Teóricamente... Uno de los batallones... Aquí puedo mejorar el porta estandarte. Muy bien. Vale. Pues ahora ya con todos vosotros... Nos vamos de la misma. ¡O Dios! ¡Que nos van a reventar a los pobres arqueros! ¡A por ellos! ¡Toma! Todos volados. Vale. Están midiendo mucho por este lado. Así que probablemente por esta zona... Haya... Cantidad de gentuza. ¡Hostia! Rango 4 ya, ¿eh? Vale. Pues vamos a mandarles ahí un poco al tuntún. Pero primero van a ir los rojirrim. Que van a ser los que nos van a dar buena cobertura. ¡Vamos! 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 ¡No os paréis! ¡Gentuza! ¡No os paréis! Vale. Se ve que por aquí no hay nada. Se ve que por aquí no hay nada. Aquí hay. ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Al attacker! ¡Al attacker! ¿Quién nos asedia? Vale. Parece ser que por aquí hay... ...algún hijo de puta. ¡Adiós! Vale. Venga. Pues venid por aquí. ¡Ay! Venid por aquí que vais a ser muy útiles. Vale. Y este no sé por qué viene por aquí. Este en... De vez en cuando aparecen enns. Por el mapa parece ser, ¿no? Vale. A ver. Vosotros cómo vais con esto. ¿Por qué no destruís todo? Ya que estáis. O sea, es que sois un poco maricas, ¿no? O sea, deberíais estar destruyéndolo todo. Y no veo que estéis destruyéndolo todo. Vale. ¡Hala! Vamos para aquí arriba que parece ser que por aquí hay... ...algo. Por aquí hay algo porque están apareciendo muchos... ...pero que muchos... ...enemigos. Vale. Y el otro enns este... ...es que no van a llegar a tiempo. Me da la sensación de que estos enns no van a llegar a tiempo. Van a un ritmo caribeño así, tranquilamente, como si no tuviese ningún tipo de prisa. Ahora, venga, destruye todo esto, cabrones. Que necesitamos aquí destruir a toda la gentufa enemiga. Vale. Lo malo es que yo no he pedido que los enns sean aliados míos. Y lo único que estoy consiguiendo, por su parte, es que me ocupen espacio en los puntos de manto. Porque aunque yo no los haya creado, al pertenecer a mi ejército, cuentan como si fueran míos. Aparte de que aquí, teóricamente, en la cámara de los enns, en principio podría, creo... Vale. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Qué rapidez! En principio, en la cámara de los enns, yo creo que podría crear nuevos enns. Lo malo es que los enns no los mantengo en el ejército. Es decir, puedo jugar con ellos esta partida, pero en la siguiente no los tendría. Vale. Vale. ¡Victoria total! Dos puntos de energía, estupendo. Eh... Antes de nada, antes de irme, os voy a decir una cosita. La... Este... Este vídeo lo voy a subir el... A ver... Este vídeo es para el lunes 24, creo. Sí. Sí. Sí, 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 sí. No. No es para el lunes 24. ¿Para qué día es? A ver. A ver, yo este sería para este. Estoy mirando un poquito en mi... En mi esto, en mi planning, porque esto lo estoy grabando el 27 de julio. Porque ya sabéis que me voy de vacaciones casi todo agosto y quiero que tengáis todos los días que me voy un vídeo. Entonces, eh... Batalla 6. Aquí esto... El que... Ahora os comento. A ver, batalla... Capítulo 7. Batalla capítulo 8. Batalla capítulo 9. Eso es. Vale. Vale. Eh... No. Va a tener... Vale. Sí, 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 sí. Vale. Eh... Este vídeo lo voy a subir el lunes 24 de agosto. Vale. Pero... Eh... La semana anterior... La semana del 17 de agosto... No. La semana del 10 de agosto... Que teóricamente... Eh... Subí el... Y... Teóricamente y... Y subí. El lunes 6, 10 de agosto... Subí el capítulo 6 de la batalla por la Tierra Media. Esa semana, el viernes... Tendría que haber subido Batman Arkham Knight. Pero... Eh... Pero... Hay un problema... Hubo un problema y el... Y el vídeo... El... El gameplay de Batman Arkham Knight se me jodió. Con lo cual... Ese viernes 14 de agosto... En lugar de... Batman Arkham Knight... Subí otro capítulo de la batalla por la Tierra Media. Es por eso por lo que... Eh... Aquel viernes no subí Batman Arkham Knight. De manera... Que... Aquellos que... Siguéis la serie... Ya sabéis. Eh... Esa semana... La semana del 10 de agosto... Hubo dos capítulos por esa razón. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo aviso ahora? Porque ahora es cuando estoy grabando este capítulo... Cuando ya tengo todos los demás grabados. Entonces... Por culpa justo de ese capítulo en cuestión... Se me ha desconfigurado todo. Y... Por culpa del capítulo que os comento que se jodió. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? El caso es que... Hubo una semana que... Desde un capítulo de la batalla por la Tierra Media subí dos. Y ya está. Nada más. Vale. Batallón... Pi, 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 pi. Tenemos varios batallones de... Rohirrim en... En nivel 6. Uno, dos y tres. No está nada mal. Nada mal. Vale, vale, vale. Estupendo. Estupendo, estupendísimo. Vale. Y... A ver. Obtenemos ahí... Pangora a salvo. Dos puntos de energía. Genial. Los guerreros de Rohan buscan refugio en el abismo de Helm. Pero muchos morirán antes de llegar a sus puertas. Vale. Selecciona al ejército de Eomer y haz clic sobre una región enemiga. Y tenemos la opción de jugar en cualquiera de los otros tres... Tres... Eh... De los otros tres... ¿Cómo se dice? Los otros tres... Los otros tres escenarios que nos daban en un primer momento. Así que... Vamos a dejar el capítulo este aquí... Y volveremos la semana que viene. El lunes que viene con un nuevo episodio de la batalla por la Tierra Media. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Y si así ha sido, sus pulgares hacia arriba. Y suscribiros al canal aquellos que no estéis suscritos. Nos vemos mañana con un nuevo capítulo de... Lego... El Señor de los Anillos. ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.